...contiguo al río indio de Vegabaja. Los restos indígenas descubiertos nos cuentan la historia de cuatro culturas. El arqueólogo a cargo del proyecto nos comenta sobre las mismas. Lo más abajo que se encontró, que es lo más antiguo, fue el de la cultura arcaica, precerámica y preagrícola. O sea, que eran indios, cazadores y recolectores, que no tenían cerámica ni agricultura. Estos indios, pues, de ellos encontramos varios fogones, un hacha, y pudimos datarlos por medio del carbono 14, que es un isotopo radiactivo. Y nos dio una fecha de 2.580 a.C., que esto es, pues, 4.500 años aproximadamente, es una de las fechas más antiguas que hayamos encontrado en la isla. Luego de varios miles de años, ese mismo terreno fue ocupado por la cultura Igneri. ¿Se encontraron esqueletos de esta cultura? Se encontró un esqueleto. Al parecer, pues, el asentamiento Igneri fue bastante breve. Pero con todo y eso, pues, fue una aldea de, como, 250 por 150 metros de extensión. O sea, que cubría varias cuerdas. La mayor parte de los hallazgos en Paso del Indio son representativos de la cultura pretaína, que comprende desde el año 600 hasta el 1200 d.C. De los 143 esqueletos u osamentas humanas que se encontraron, casi todos pertenecen a la cultura pretaína. Los pretaínos vivían en estructuras más pequeñas que los Igneri, lo que implica que hubo un cambio social significativo. Nosotros creemos que es precisamente la cultura pretaína, que son los antecesores de los taínos, donde se empieza a dar, ¿verdad?, en la época tardía, pues, el tránsito de la tribu al cacicazgo. Entre el 1200 al 1500 d.C., los taínos habitaron la isla. Aunque gran parte de la aldea fue destruida en la época colonial por el arado mecánico, se pudieron recuperar varios instrumentos valiosos, como la trompeta en caracol. Esto es un caracol de la especie casi tuberosa, que se encuentra en la costa, y, pues, la hemos podido sonar. O sea, que suena y todo y modula con estos dos hoyos que tú ves aquí. Y dicen los cronistas, ¿verdad?, que se utilizaba, por ejemplo, cuando venían golpes de agua, pues, ellos avisaban cuando venían los pescadores. Y también lo utilizaban como instrumento musical. Según los investigadores, la cooperación de agencias como la Autoridad de Carreteras y el Departamento de Obras Públicas es vital para que se pueda completar el proyecto Paso del Indio, mediante el análisis de los hallazgos. De esto hablaremos mañana. Bien, y de otra parte, un pueblo pequeño ubicado al sur de Buenos Aires fue escenario hoy del comienzo de la filmación de la película Evita. Si es Ramón Enrique, las osamentas humanas encontradas entre el 1993 y el 1995 en los terrenos contiguos al río Indio de Vega Baja nos revelan interesante información sobre las prácticas mortuorias de los indígenas. Uno de los hallazgos más importantes que se han hecho pues es la presencia de dos mujeres muertas en parto que el profesor Crespo pues determinó que el bebé se había quedado pues atascado en el tracto uterino y entonces murieron ambos y entonces los enterraron así, a la madre y al hijo. Bueno, una de ellas tenía una vasija al lado y la otra no tenía cabeza pero esto es, o sea, aparecieron varios enterramientos que se les había, que no tenían cabeza y esto es por una práctica que mencionan los cronistas que las personas de importancia pues eran, a veces, una vez que se había descompuesto el cuerpo les cogían la cabeza y las ponían en cesto y los colgaban del techo de la casa para ser venerados. Ya finalizadas las excavaciones los científicos que elaboran en el proyecto Paso del Indio se encuentran ahora en una etapa de análisis de los restos arqueológicos. Hay que convencer al gobierno que además de excavar pues debe invertir los recursos necesarios para hacer un laboratorio o sea, analizar todas las piezas arqueológicas y todos los contextos en que se encuentran y luego, pues, un informe porque de qué vale que uno haga una excavación arqueológica si eso no se traduce, pues, en una reconstrucción histórica es porque tenemos una gran responsabilidad lo mismo el gobierno tiene una gran responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico y nosotros como científicos y siendo los primeros puertorriqueños que se nos da un proyecto de esta índole, ¿verdad? de tal magnitud tenemos una responsabilidad bien grande con que todo este dinero que se ha gastado y este esfuerzo se traduzca en algo que le sirva al pueblo de Puerto Rico y que no se quede tan solamente en los especialistas. El deseo del arqueólogo Osvaldo García Goico es que eventualmente toda la información recopilada en este proyecto quede documentada en libros y folletos que estén disponibles al público de manera que todos los puertorriqueños podamos conocer un poco más sobre nuestros antepasados indígenas. Bien, y de otra manera Gracias. Gracias por ver el video.